Y así lo creo. Ahora de pie y todo en sus posiciones. ¡Sí, señor! ¡A vencer! ¡A vencer! ¡No puede ser retirada! ¡Que viva el costo! ¡Que viva el piscis de Cusquillo! ¡Viva! Yo iré a entregar este trofego de guerra a Urco porque es profesor. Pero yo no lo haré. Él no quiso luchar. ¡Qué haces, Tur! ¡Tú eres el líder ahora! ¿Qué haces, Tur! ¡Tú eres el líder ahora! ¡Ay, Bernardo! ¿Cómo estará ahí enseñando? ¿Quién me lo ha dibujado? ¡Iré a verla! ¡Nosotros te acompañaremos! ¡Sí, vamos! ¡Hola, Genoñahu! ¡Hola, Genoñahu! ¡Hola, Príncipe! Ven, es aquí lo que he dibujado para ti, Cusquillo, Panky Vencedor de los Chancas. Es una vicuña galopando Sí, es una vicuña galopando Es una vicuña con ocho patas No, es una vicuña galopando Claro, pues, ¿no ves? Yo ya decía que era una vicuña galopando No, no, no